¿Qué es el texto? ¿Qué quisiste decir con esto? O bien también, cuéntanos más acerca de aquello. O algún otro comentario que ustedes puedan tener. Así es que si algunos de ustedes quieren compartir algunas de las preguntas en base a su lectura de los primeros nueve capítulos de Lucas. Espero que les haya intrigado. ¿Todo claro como el agua y el chocolate? Bien. La genialidad de Jesús estuvo muchísimo en Lucas. Bueno, y si o de este, de este, de este. Bien, es el que nos está más atrás o para adelante. En San José, tenemos como José. Sí, Lucas va a la vez que Mateo, va para atrás y atrás. Termina con Adán y luego con Dios. Y ahorita lo vamos a comentar también sobre la genealogía. ¿Por qué lo hace de esa manera? Sí, porque lo parece que iba a Adán. Sí, está muy bien. Es la cuestión de la tradición universal universal. Sobre todo la institución de los gentiles. Vamos a ver ahorita eso también. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra observación de su lectura? Para no suponer, hubiera la oportunidad de leer los primeros nueve capítulos todos o alguien no pudo realmente. No, es que no. Ok, está bien. No, es para... Yo leí a... Me llamó la atención de Zacarías, que cómo es una persona sacerdote de las que están consideradas que más se les rebeca a Dios. Y cuando sucede esa incredulidad de que... O sea, me llamó la atención de una manera humana que muchas veces se nos aparece y no los identificamos sin creerlo, no nos la creemos. Y me llamó mucho la atención de este señor que es supuestamente el que sí está con Dios, el que sigue las reglas, el que va y espera tanto tiempo para entrar a la casa de Dios y que no se la crea. Y en comparación, en contraste con María, ¿verdad? Con María, sí. Allá, la jovencita en Nazaret, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues bien, y en cualquier momento, claro, que pueden hacer comentarios o preguntas. Sí. Aquí es donde Lucas cita a Isaías sobre la Virgen, la cita de Isaías diciendo que una Virgen concebirá, sí, es Isaías. Por eso hace la genología que no requiere Jesús hacia David, ¿no? En Lucas hace la genología de José hacia atrás, David, Abraham y Adán. Ok. Para demostrar que viene del linaje de David, ¿no? Que viene del linaje de David, pero también de Abraham y del género humano Adán. Y de Dios para ver a ver. Vamos a hablar de la genología. Un brochazo sencillo. Pero, bueno, entonces yo los invito a que sean inquietos con el texto, ¿sí? Que lo comenten, que le pregunten a Lucas, que le pregunten al verso. Oye, ¿qué quisiste decir aquí, verdad? O cuéntanos más, es la forma de... Bueno, la razón y la inquietud conmigo a esta pregunta es porque estamos viendo a Isaías y vemos que en el texto de Isaías no se refiere precisamente a Jesús, sino que Lucas lo introduce para ver a Jesús, porque realmente Isaías se refiere al hijo de Esaías, cuando la doncella quedaba embarazada, o la joven, la joven, Alma, en el hebreo. Sí. Porque no hace referencia a Jesús, sino al hijo del rey. Del rey, ay Dios, se me fue el nombre. Ezequías, Ezequías. El hijo del rey Ezequías. No, perdón, era Ezequías. Era el hijo de Ahaz. 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 Sí. Era el hijo de Ahaz, refiriéndose a Ezequías con el nacimiento de Ezequías. Sí, es muy interesante la forma como vamos a... Porque la forma como nosotros los cristianos ya ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, leemos el Antiguo Testamento, lo leemos desde la prisma del Nuevo Testamento, desde nuestra creencia de fe en Jesucristo, ¿sí? Pero antes de existir el Nuevo Testamento, existía solamente la ley, los profetas, los escritos, y esos escritos estaban primariamente, fueron escritos primariamente para el tiempo del autor, en el contexto del autor, de la comunidad, si bien abiertos a un futuro como se fuera a aplicar más adelante. Por eso ayer les hacía el pequeño círculo, el círculo hermenéutico, porque primero es el evento, después la reflexión, digamos, en el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, que se van leyendo estos eventos y estos textos, se van reinterpretando. Otra cosa que llama la atención fue el cántico del Magnífico, de María que está en Lucas, es el mismo que está en Ana, en el Antiguo Testamento. En primera de Samuel, exactamente. Que Ana lo canta. Exacto. Porque lo que hacen los... Exactamente igual. Sí, porque lo que hacen los arqueógrafos, los escritores sagrados, ellos tienen ya los textos bíblicos, las tradiciones del Antiguo Testamento, y cuando acontece el misterio de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, leen o releen esos textos que nosotros llamamos Antiguo Testamento, a la luz del acontecimiento de Jesús. Entonces, por eso empiezan y toman muchos, sobre todo cuando se trata de himnos. Isaías es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento, los Salmos. Pero es una relectura, una vez más, de la ley de los profetas de los escritores, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Bien, pues vamos a darle, vamos a dar un pasito más, vamos a ver ahora los capítulos 3, desde el 3 a... Perdón, desde el 4 a... Sí, desde el 3.1 hasta el 9.50. Ese es el menú, pero hagan de cuenta que es un buflet. Sí, vamos a agarrar lo que nos apetezca más. Yo tengo mi agenda, yo tengo mi propuesta, pero ustedes mismos, oye, espera, te vamos a detenerlo. Sí, entonces lo que estoy haciendo, les presento un outline, una guía de los puntos de esta sección, y nos vamos deteniendo en los que nos parezca más interesante. Yo traigo mi propia... Te presento mis propios intereses. Sí, pero no solamente eso, sino lo más importante es, vamos a ver cómo el autor, Lucas, y estos textos, no están desilmanados, no están arrojados en esa parte, sino por qué los puso ahí. ¿Qué cambios hizo las tradiciones que él recibió, que escuchábamos en el prefacio el día de ayer? ¿Se acuerdan? Yo recibí unas, pero ahora las voy a escribir de una manera ordenada. Y ahora las preguntas que vamos a ver es, ¿por qué las ordenó así? ¿Qué cambios hizo? ¿Cuál fue la propuesta? Bien, comenzamos en la primera sección con un personaje del que todos nosotros hemos escuchado, y es muy, muy interesante, era muy interesante desde los tiempos de los primeros cristianos, pero todavía a la fecha es un personaje muy interesante. Esto es Juan el Bautista, las tradiciones de Juan el Bautista en la obra lucana. Y cuando hablamos de la obra lucana, recordemos que es no solamente el Evangelio, sino que también es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Juan el Bautista fue tan famoso que no solamente es citado en el Nuevo Testamento, sino que también es citado por otros autores no cristianos, un judío, por ejemplo, Flavio Josefo, él se refiere, habla en las antigüedades judías de este personaje Juan el Bautista. Entonces era un personaje que dejó huella, que dejó marca. Incluso por toda la actualidad, hace un par de años vi que encontraban una cueva, pero que tenía también una alberquita, donde descubrieron una imagen que algunos creen que podría haber sido la imagen del Bautista, para ver las tradiciones tan arraigadas de lo que está. ¿Quién era el Bautista? ¿Y qué relación tenía con Jesús y con la comunidad cristiana? Vamos a ver qué es lo que hace, cómo organiza estas tradiciones Lucas. En el paréntesis que les pongo ahí, primero está la sección, que se refiere en este caso a Lucas, y cuando estamos nosotros, las dos rayitas así, me refiero que son textos paralelos, en este caso Mateo y Marcos. Y en esos pasajes viene básicamente esta sección. Es una visión, es una lectura sin óptica, leemos Mateo, Marcos y Lucas. No solamente para leerlos, sino para leer el trabajo de la redacción de cada uno, en este caso Lucas. Ayer les mencionaba que el método histórico, el método que estamos utilizando, es el de la crítica narrativa, que analiza la estructura, cómo está organizado el texto, de una manera simple, y también el método histórico crítico, y el primer pasito, es que analiza los manuscritos, que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Un poquito, como probablemente, que no tenemos ningún manuscrito, donde estén las dos obras, Lucas y Hechos juntos, entonces ese es el primer pasito, la crítica textual, que analiza los mejores manuscritos. En las críticas de las fuentes, vimos el esquemita de Marcos y Kuh, que se refiere a QL, que son las fuentes principales, respectivamente, de Mateo y de Lucas. ¿Se acuerdan de ese esquemita un poquito? Y luego, y cada uno, Mateo, tuvo fuentes propias, y Lucas tuvo fuentes propias, que llamamos M y L, respectivamente, ¿sí? Y creo que un poquito de él está por aquí, en la... A ver si no, está siendo muy bien para atrás. Ahí está, sí, ese es el esquemita, sí. Ese es el, la cuestión de las fuentes, ¿cómo? Y luego, puede ser el 3 o el 4, dependiendo, vemos cómo cada evangelista, redactó, cambió, borró, aumentó esas fuentes. Y por último, la crítica de las formas literarias, que analiza si es una parábola, si es un milagro, qué tipo de historias, para poderla interpretar adecuadamente. Entonces, es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hizo, pues, aquí, Lucas, con el material, de... que se refiere al bautista, Juan el Bautista? Sí. Primero, en un plumazo, si ustedes quieren, de Lucas, primero, y eso es bien importante, bien interesante, hace dos anotaciones, entonces yo les pido, por favor, que abran Lucas 3, capítulo 3, por favor, en el versículo 1, ¿qué nos dicen los primeros, tres versos? ¿Alguien lo lee, por favor? El año 15, del reinado del emperador Tiberio, siendo el reinado de Tudea, Aponcio Pilato, que trata de Galilea, Herodes, su hermano Felipe, que trata de Icurea, y de Conícide, y Gizaño, que trata de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Salpás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan escogió toda la región en el río Bordán, dedicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. hasta aquí tenemos una nota del historiador Lucas, porque cuáles que iban a gustar todas, y en cada momento clave, nos ubica cuál era el momento histórico o la región donde va a contar. entonces es la parte si ustedes quieran, la parte de Lucas el griego, el heleno, el historiador, quién, cuándo, cómo. Pero Lucas no solamente hereda la cultura, la formación griega, helena, sino que también hereda, recibe la cultura, la tradición bíblica, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En los siguientes versos, por lo tanto, los versos 4 al 6, es donde va a integrar esta otra vertiente de tradición bíblica. Ahora vamos a otra persona que lea los versos 4 al 6. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios. Entonces, aquí, y eso es lo que va a estar haciendo a lo largo de toda su obra, va a estar integrando elementos de la cultura griega, pero también con la cultura, con la tradición bíblica que hereda de lo que sería nuestro antiguo testamento, la ley y los profetas. Y esta expresión va a reaparecer constantemente también en todo el Nuevo Testamento y por supuesto en Lucas, es de acuerdo a lo que se ha escrito según dijo el profeta o según Moisés. Es una frase recurrente en Lucas y en todo el Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos primero esa introducción que integra eso, para poner un marco a la historia que va a contar. a continuación, ¿de dónde le viene el resto del material a Lucas? Eso es muy, otro pasito que vamos a dar aquí. Aparentemente, y es lo que me parece fascinante, hay mucho trabajo por hacer y hay mucha discusión al respecto, pero aparentemente los evangelistas, en este caso ahora Lucas, recibieron tradiciones sobre Juan el Bautista, distintas tradiciones. Parece que, como decía, Juan el Bautista era famoso ya en sus propios términos durante el primer siglo. Algunas de esas tradiciones fueron capturadas en lo que se conoce como Kuh, Kuehle, en alemán, la fuente, sí. Aquí les pongo para su referencia, por ejemplo, cuáles son esas tradiciones del Bautista que aparecen en Kuehle, que esto corresponde a Lucas 3, 7 al 9, que sigue precisamente lo después de la cita de Isaías, y luego los versos 9, versos 16, 17, de una manera así fragmentadita, 7, 18 a 28, vamos a ver un momento más, es una sección substancial de la tradición del Bautista que Lucas también va a modificar bastante, básicamente todo el 18, 7, 18 hasta el 35 en su gran parte, 15, 16 a 18 también es otra parte, 15, 16, 18 no puede ser porque eso corresponde a las parábolas de lo perdido en cuanto a tengo que revisar esa cita, ¿qué es huele? les recordemos que es una fuente hipotética, no tenemos un manuscrito de huele, pero que se reconstruye si se compara con el evangelio que sí se encontró en el evangelio de Tomás, es una colección de dichos, Lucas es el que representa de una manera, el que respeta más el orden de estos dichos en este documento llamado ¿cómo lo cuele? esos son dichos, ahora ¿qué tipo de dichos? entrando un poquito más, ¿qué tipos de dichos contiene Cuele? tiene fundamentalmente dichos proféticos y apocalípticos, y aquí hacemos una pausa, ya que están estudiando por ejemplo Isaías, hay un desarrollo, un desarrollo en la tradición del profetismo, ¿se acuerdan ustedes del para el bautismo de Jesús? esto lo deja mucho más claro Marcos, que los cielos se abrieron después del bautismo de Jesús, ¿qué significa eso? en la tradición judía se tenía el entendimiento de que los cielos se habían cerrado a la revelación que Dios ya no hablaba, que Dios ya no mandaba profetas, ¿sí? pues ya sería, pues sí, y cuando el cielo se abre, sobre todo en la versión de Marcos, significa que Dios se vuelve a revelar ahora en este caso en Jesucristo, ¿sí? la tradición profética eventualmente se desarrolló en una tradición más apocalíptica, ¿sí? por ejemplo el libro de Daniel el capítulo 7 es más apocalíptico, son textos más tardíos, ¿sí? y aquí el género apocalíptico es más bien a través de visiones o de sueños, alguien es arrebatado a los cielos y allá es donde se le revelan lo que va a suceder sobre todo, ¿sí? entonces, Q tiene tradiciones proféticas fuertes y apocalípticas, ¿sí? que algunas de ellas hablan del final de los tiempos, del escatón, ¿sí? o de, sí, del final de los tiempos, y el final de los tiempos viene representado como un juicio de parte de Dios, un juicio de Dios contra las naciones y contra el propio Israel, ¿por qué les menciono esto? porque cuando escuchamos el mensaje del bautista y la descripción del bautista, ¿dónde llevaba a su ministerio? ¿dónde predicaba? en el desierto, en el desierto, ¿sí? eso tiene unos ecos muy fuertes, veterotestamentarios, sobre todo de los profetas, ¿sí? y más específicamente de un profeta que era terrible, ¿sí? Elías, por eso algunos creían que probablemente Juan el bautista sería elías, ¿sí? por la forma de predicar, por la forma de vestir, ¿sí? por su mensaje, ¿sí? por eso es importante, entonces, huele, contiene ese tipo de mensajes proféticos y después apocalípticos, huele también sufre una evolución, hay varias etapas o estrata de huele, hay discusión cuál es la más viejita, cuál es la primera, cuál es la segunda, algunos consideran que después se tonificó un poquito el mensaje, el tono profético, apocalíptico, agresivo, si ustedes quieren, y en una segunda etapa o un segundo estrato de huele, tenemos dichos sapienciales, un poquito más elegantes, más elaborados, tal vez sobre una influencia de la cultura griega. Un poquito, de una manera breve, de una manera sucinta, lo que es huele en relación con el bautista. ¿Qué más podemos decir del bautista? ¿Cómo se puede identificar a qué se refiere? La palabra escatológico, el escato, significa el final, lo que está al final, y lo que iba a estar al final, según la mentalidad judía, apocalíptica, sobre todo, es que al final de los tiempos iba a haber una manifestación, revelación de Dios y un juicio de Dios. Por ejemplo, el apocalipsis, el pequeñito apocalipsis que encontramos en Marcos 13, habla de todos cataclismos, ¿verdad?, cósmicos, guerras, etc., pero al final como expresión de un juicio. Entonces, escatológico se refiere al final de los tiempos que viene caracterizado sobre todo por un juicio de parte de Dios, contra Israel o contra todas las naciones y contra todas las naciones. Y eso es el tema. Se cree que él era de un grupo de la exceme. Ah, eso es el siguiente gráfico, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos decir, Lucas, de Juan, sí, de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que hacía? Comía mina y langostas y de cuero y en el desierto y ¿qué más? Bautizaba con algos. Entonces, esas características han hecho pensar a algunos estudiosos que probablemente el Bautista estaba, al menos conocía, si no formaría, habría formado parte de una comunidad de judíos, de los esenios, al menos los pudo haber conocido, los esenios. ¿Han escuchado ustedes hablar de Qumran? Sí. Sí, en el desierto de Qumran. ¿Han oído hablar de los rollos del mar muerto? ¿Sí? Ya un poquito y eso ya les tocó la etapa del National Geographic, ¿verdad? ¿No son los mismos los rollos de Qumran que los del mar muerto? ¿Sí? ¿Solo mismos? Sí, ¿solo mismos? Sí, porque el Qumran es una, ya es lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno, es así de una manera muy sucinta, ¿sí? Varios explicaciones, de hecho, hay mucho misterio de lo que en realidad pasó con esta comunidad de judíos esenios que emigraron al desierto, ¿sí? Ese pasaje que escuchamos de Isaías del desierto, una voz se escucha del desierto, fue muy emblemática para los judíos, sobre todo haciendo eco de la tradición del éxodo, ¿verdad? de alianza. Pero además, en la Tierra Santa, cuando tengan la oportunidad de ir, no se pierden a Qumran, también, ahí es el desierto topográfico, el lugar es, en un desierto no hay ni un arbusto, está muy, muy seco. Entonces, algunos estudiantes, estudiosos, comentan que hubo un grupo de judíos que estaban asociados de una u otra forma al culto de Jerusalén que se revelaron como un sisma y se revelaron y dejaron, salieron de Jerusalén para formar su propia comunidad en el desierto de Judea, lo que ahora se conoce como Qumran, y ahí estaban muy organizados, ahí están las ruinas arqueológicas, se dedicaban, entre otras cosas, a escribir sobre todo copias o comentarios, paráfrasis del Antiguo Testamento, y otro documento que se llama La Regla de la Comunidad, cómo deberían de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, una comunidad, entre las prácticas que ellos tenían, eran muy escéticos también, muy escéticos, pero además como el Bautista, por su estilo de comer y de vestir. Pero además una de las prácticas que tenían, no solamente los esenios o otras comunidades judías, lo hacían también, las abluciones, las purificaciones con agua, pero los esenios también tenían la práctica de la purificación, o un tal vez un cierto tipo de bautismo. Entonces, ese tipo, esa matriz religiosa, cultural, es muy probable que el bautista estuvo, había estado expuesto, ¿verdad?, muy seguro que por lo menos no haya conocido a esta comunidad de esenios y si no, tal vez que haya participado de una u otra forma temporalmente, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, por ahí podemos encontrar esa conexión, relación con los esenios. además, la postura crítica de los esenios de Qumran y la postura crítica del bautista contra los sacerdotes del templo, contra la clase religiosa, son muy similares. El mensaje del bautista es muy fuerte contra las clases vigentes, como lo vamos a ver en un momento. entonces, aquí es donde tenemos al bautista, el contexto cultural y religioso del bautista, que Lucas Heré lo incorpora, su evangelio cuando habla del bautista, pero le pone de su cosecha, le da su propia edición, como vamos a ver poco o poquito en las siguientes secciones. Quise concentrar en esa sección del bautista otros pasajes sobre el bautista que vienen más adelantito en Lucas y también otro pasaje por ahí en el libro Los Hechos de los Apóstoles para englobar un actor de cajón a lo que se refiere al bautista en la obra lucana. ¿Qué más podemos decir? ¿En qué forma edita o redacta a Lucas las tradiciones sobre el bautista y sobre todo por qué la redacta? Esto es interesante porque esto nos deja entrever los distintos grupos religiosos que había en tiempos de Jesús y en la primera comunidad cristiana. Uno de esos grupos era el grupo del bautista porque el bautista se nos habla en varias ocasiones tenía discípulos el primer caso que ya lo hemos visto el día de ayer es la la forma como se refiere cuando se le aparece Gabriel el ángel Gabriel a Zacarías la forma como se refiere a Juan la forma la forma como se refiere Gabriel a Juan dice que va a venir con el espíritu espíritu y poder de Elías para preparar el camino del Señor es la forma como se refiere ¿qué podemos decir? ahí está en Lucas 1 17 en el libro del profeta Malaquías en el capítulo 3 verso 1 porque lo vamos a ver ya les empezaba a pedir algunos que lo fueran viendo y en el capítulo para en algunas versiones parece que ya no es el 4 sino el mismo capítulo 3 los últimos 3 4 versos vamos a ver ¿qué es lo que dice Malaquías y por qué estaban esperando a un personaje como tal? ¿sí? ¿se veó? ¿pregúntale? ¿no? ok ¿sí? entonces ¿quién tiene Malaquías 3 1 miren yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí de pronto entrará en el santuario el Señor que busca mensajero de la alianza que tanto desean mírenlo entrar dice el Señor todopoderoso entonces ¿quién va a ser ese mensajero? en los oídos de la tradición bautista Juan ahora ¿cuál es su función? ¿cómo va a preparar? vamos a los últimos 3 versos de Malaquías del capítulo 3 el último parafito por ahí es el capítulo 3 9 4 depende de la visión voy a enviar el profeta elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible él te cocinará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres y así no vendré a castigar la tierra con el anatema entonces el día de Yahvé ¿qué es el día de Yahvé? ¿qué es lo que están esperando de Yahvé? aquí tenemos este elemento apocalíptico y escatológico el día de Yahvé el día de Yahvé en el antiguo testamento primero también tiene una evolución eso es muy importante que tengamos en cuenta que las distintas tradiciones y conceptos sufren una evolución o se desarrollan a través de los siglos el día de Yahvé de una manera súper simplificada el día de Yahvé en el antiguo testamento primero era el día en que Dios en que Yahvé iba a a enjuiciar a las naciones a los enemigos del pueblo de Israel esa era la primera y todos ansiaban pues que se llegara el día de Yahvé de juicio de venganza de parte de Yahvé pero cuando Israel y posteriormente Judea el reino que quedó posteriormente también continúan siendo fieles a la alianza los profetas entendieron que el día de Yahvé iba a ser un día de juicio no solamente contra las naciones sino también contra el propio Israel en el nombre de Judea lo tenemos por ejemplo en Amós los ciclos del día de Yahvé contra las naciones etcétera bien entonces Elía ¿qué más podemos decir? ¿qué más podemos decir en esta de Elías? cuando presenta a Elía a a al bautista perdón al bautista primero que nada Lucas amplifica el mensaje del bautista cosa que no le encontramos o en Marcos o en Mateo que ellos reducen el mensaje esto lo encontramos en Lucas 3 7 al 18 es importante dar una leita para entender un poquito darle contenido a lo de lo que hablábamos ahorita de esta naturaleza de estos dichos de Juele apocalípticos y escatológicos ¿a qué suena? ¿a qué sabe este mensaje apocalíptico escatológico? ¿quién nos puede hacer el favor de leer 7 al 18? a la bautista había salido a la que va a preparar le decían raza de víbora ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? muestren fruto de un sincero arrepentimiento y no se conformen con decir nuestro padre es Abraham pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijo de Abraham el hacha ya está apoyado en la raíz del árbol árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego entonces le preguntaba a la multitud ¿qué debemos hacer? le respondía el que tenga dos túnicas de una al que no tiene otro tanto el que tenga comida fueron también algunos recaudadores de impuestos a bautizar si le preguntaban maestros ¿qué debemos hacer? él les contestó no exijan más de lo que está ordenado también los soldados le preguntaban ¿y nosotros? ¿qué debemos hacer? les contestó no maltraten ni denuncien a nadie y contentense con el pueblo como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro de sí Juan no sería el Mesías Juan se dirigió a todos yo los bautizo con agua pero viene uno más uno con más autoridad que yo y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias él los bautizará con espíritu santo y fuego ya empuña la horquilla para limpiar la cosecha y reunir el pigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga con otras muchas palabras anunciaba al pueblo la buena noticia aquí notemos para entrar un poquito para hacer una disección en esta sección notemos primero que los estudios se identifican los versos 7, 9 y 16 al 17 procedentes de Q y notemos ahí ese lenguaje apocalíptico de juicio el hacha el fuego raza de vivos y luego los versos 16, 17 también y él 10 al 15 probablemente posee una fuente propia exclusiva de Lucas al final de cuentas y relacionando con la figura de Díaz en el verso anterior en el 1, 17 este ¿qué recuerdan ustedes? ¿qué recuerdan ustedes? ¿están viendo la obra de Autoronomista ¿verdad? mañana comienza mañana comienza ok una de las figuras favoritas de hecho del Antiguo Testamento y así fue también para los primeros cristianos fue precisamente la figura de Díaz pero también ustedes se acuerdan de la controversia de sus acciones ¿qué recuerdan ustedes? ¿qué recuerdan más de la figura de Díaz ¿qué fue lo que hizo? ¿le llamó más la atención? cuando él se enfrenta con los sacerdotes de Balaam con los profetas con los profetas y a ellos ellos están invocando a su Dios y después él se ríe y está ahí como que no les ha oído y después él invoca a Dios y él le responde y él los mata 300 profetas de Balaam los mata de Goyá en fin la figura de Díaz es interesante por esta acción que acabamos de escuchar pero también recuerden ¿qué es lo que pasa después de que mata a los profetas de Balaam? tiene que huir ¿y a dónde va? al monte al monte Carmelo o Oreb o Sinaí que es el mismo y ahí el monte Sinaí ya no en medio de los rayos y temblores como ocurrió cuando la alianza del monte Sinaí en tiempos de Moisés sino el susurro quieto es donde Dios se le revela esa esa vuelta al monte Oreb o al monte Sinaí es una expresión de la renovación de la alianza con esto pues en otras palabras quiero resumir que la figura la identificación del bautista con la figura del profeta Elías es una forma de renovar la alianza es aquel que prepara el camino del Señor como escuchamos según lo leíamos en Malaquías pero también haciendo eco de este profeta del Antiguo Testamento y de la renovación de la alianza que este profeta llevó a cabo otra puede llevar a cabo entonces primero Elías esta modificación que tiene esa ampliación del mensaje del bautista que acabamos de escuchar propio de Lucas pero también hace unas omisiones o sea no quiere competencia con Jesús quiere resaltar ya vimos en los típicos de la enunciación y después del nacimiento como contrasta la enunciación las dos anunciaciones la Zacarías y la Samaria y el nacimiento de Juan y de Jesús eso lo vimos allá pero que más que más hace Lucas con el material del bautista primero por ejemplo en el bautismo es muy interesante 321 que es lo que hace Marcos nos dice que fue bautizado Jesús fue bautizado por el bautista explícitamente lean 321 quien bautizó a Jesús 321 según Lucas toda la gente se estaba bautizando Jesús ya bautizado se llama generación cuando se abrió el cielo bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y llegó una voz del cielo tú eres mi hijo hoy te he engendrado quien lo bautizó Juan donde dice Juan 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 un paréntesis chiquito porque es lo que a menudo todos hacemos eso porque ya tenemos la narrativa en nuestra memoria de los otros de Marcos o de Mateo y le metemos hacemos una historia de los tres pero 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 Lucas omite quien bautizó el contexto nos da suponer que fue bautizado pero pero Lucas omite nada más dice fue bautizado punto pero no dice verdad que Juan lo bautizó que fue bautizado por Juan si este pues es la primera la primera omisión si ok y luego ahorita nos dedicamos a la genealogía de Jesús y luego en el 319 continuando con el largo discurso del bautista 319 al 20 alguien que lea esos dos versos 319 al 20 pero el rey el rey debido a sus relaciones con Herodias la mujer de su hermano y a todos los crímenes que había cometido era severamente censurado por Juan así que a todas sus maldades añadió Herodes la de encerrar a Juan en la cárcel que nos falta en esta historia que procede los otros evangelistas exacto verdad en este contexto no nos dice Lucas mandado a la cárcel pero no nos habla de que le cortó la cabeza ni que fue una una petición de la de la hija de Herodias tampoco nos dice de Salomé tampoco nos dice la más tarde en el 979 cuando Herodes se da cuenta de lo que está haciendo Jesús nada más lo comenta y dice no pues si a Juan el bautista yo lo decapité pero no nos cuenta toda la historia de la danza de Salomé de di pídeme lo que quieras y yo te lo haré no Lucas se decía calladito no dice nada de eso entonces es importante no solamente lo que Lucas añade pero también lo que Lucas omite y es parte del trabajo de Editorial para tonificar un poquito la figura del bautista y no solamente la figura del bautista pero también tal vez el papel de los discípulos del bautista pues ahí tenemos el primer el primer plumazo político si ustedes quieren Editorial de Lucas ¿qué más? ¿qué más tenemos de Lucas? no tenía la duda sí no tenía la duda porque el libro en el en el capítulo 3 dice que el pueblo estaba a la expectativa ¿verdad? y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías y Juan les dijo ¿verdad? yo los bautizo con agua yo los bautizo con agua y entonces después dice todo el pueblo se bautizaba yo los bautizo con agua y entonces dice que todo el pueblo se bautizaba como que eso se sobreentiende no dice específicamente Juan era el que bautizaba ¿el bautiza todo el pueblo? sí el contexto sí hace su puner lo está hablando del bautista pero cuando lo comparamos con Marcos y Mateo ambos Marcos y Mateo explícitamente dicen que fue bautizado que eso fue bautizado por el bautista y Lucas así lo ah sí, es cierto lo bautiza así como decía ok ¿por qué no la y vamos a seguirlo viendo en esta ¿verdad? porque la el bautista y hay un grupo de discípulos del bautista muy fuerte que vamos a encontrar por ejemplo en Éfeso vamos a ver entonces para disminuir un poco tal vez la importancia del bautista sí para minimizar a Juan exactamente por eso el mismo testimonio del propio Juan aquí en este pasaje habla yo no soy digno el que viene después de mí aquí no soy digno de ni siquiera desatar las carreras de los sandalios entonces es lo que está haciendo aquí Lucas con el material sobre el bautista ¿qué más tenemos? y esta es una sección todavía un poquito más amplia esta sección el contexto paréntesis aquí otra vez retomando recordando la importancia del mito cuando hacemos el estudio de cualquier pasaje bíblico es muy importante atender al contexto histórico quién, cuándo, dónde lo escribió y al contexto literario ese pasajito es parte de una historia todavía más grande eso es bien importante ahora ¿cuál es el contexto literario de esto? bueno en primer lugar el contexto es de una cena a la que es invitado Jesús Leví o Mateo el recaudador de impuestos y después de ser llamado Jesús lo invita cuando están a la mesa los escribas y fariseos escribas y fariseos se quejan porque Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores ah, o sea que se me olvide ok volviendo un poquito a otro material del bautista ¿quiénes le preguntaron al bautista qué tenemos que hacer? ¿qué grupos le preguntaron? ¿quiénes le preguntaron los sondados y quiénes más? los recaudadores exacto los publicanos ¿quiénes no le preguntaron? ¿qué tenemos que hacer? los fariseos los fariseos y los escribas noten fíjense las intrusiones y las exclusiones que va a trabajar o sea los soldados y ahorita vamos a ver completamente del centurión romano Cornelio después un centurión y después más adelante un centurión sin nombre después un centurión de nombre Cornelio los soldados son bien vistos en general por el autor por Lucas son los los soldados ¿qué tenemos que hacer? lo mismo los publicanos ¿qué tenemos que hacer? porque están escuchando el mensaje del bautista y eventualmente van a escuchar el mensaje de Jesús pues bien una vez más en este contexto los escribas y fariseos se quejan verdades porque está Jesús comiendo con los escribas perdón con los publicanos y con los pecadores añadiendo que los discípulos de Juan dice porque los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones que era común de las prácticas judías el ayuno y la oración las horas del día era típico hay una transformación en esta práctica del ayuno y de la oración Jesús los discípulos enseñaron a orar como Juan enseñó a sus discípulos en el 11.1 como Juan enseñó a sus discípulos Lucas 11.1 y ¿cuál es la respuesta que Jesús les da? tiene dos elementos tiene dos aspectos repito es importante que el contexto es una cena para poder entender la respuesta de Jesús la primera parte es la figura del novio y donde hay un novio hay una boda y donde hay una boda hay fiesta comida y bebida entonces ese contexto le ayuda a introducir la figura del novio y el novio es una de las figuras de los esponsales entre Dios y el pueblo de Israel es una figura también una vez más escatológica del final de los tiempos y lo primero que dice Jesús cuando el novio está con sus amigos estos no tienen que ayunar porque ya está el novio con ellos ya no tienen que orar ni ayunar para que venga sobre todo para ayunar para que venga porque ya está aquí el novio le será quitado y entonces tendrán que ayunar primero y luego la otra parte es la metáfora del vino y los odres vino nuevo odres nuevos también esa expresión que todos conocemos para referirse a la novedad del mensaje de Jesucristo que requiere una actitud nueva para poderlo recibir entonces aquí tenemos esta otra otra sección que en relación de los discípulos de Juan el bautista ¿qué más tenemos? ah aquí estaba otra en una sección a ver dónde la metí ok ups ok no se las puse aquí pero sé cuáles entonces quizá las escribimos eso fue un error de copiar y pasar un párrafo pero sí pero vámonos a Lucas 7 1835 Lucas 7 1835 y luego que los pasos no impriman ahí les mandé las powerpoints no lo impriman porque es una es lo estoy trabajando lo estoy cocinando lo estoy editando es una sección puede ser mucho más amplia y más importante sobre la tradición del bautista en relación con Jesús capítulo 7 no sé que lo haya montido otro capítulo 7 ahora yo lo mentí no 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 lo se lo lo no 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 ya estoy en el final ya la resurrección imagina ¿qué pasó? ¿se ha fallido? no perdí son las consecuencias de la montaña desde la mañana todo está bien está bien ok vamos a ir a vayan por lo pronto al capítulo 7 18 22 ya lo tienen ¿verdad? ya ok padre me lo está mostrando ¿por qué cuesta la gente le dice que le enseñe que enseñanos a hablar como lo hacía Juan ¿por qué tiene tiempo como lo hacía Juan? como no solamente Juan sino también los fariseos los escribas y fariseos era parte del aprendizaje de las enseñanzas entre los distintos grupos judíos entonces como lo hacía Juan para denotar la importancia de la figura de Juan o sea bautizaba predicaba enseñaba a orar entonces como Juan y la respuesta de Jesús ¿cuál es la respuesta de Jesús? les enseñaron la respuesta que les da cuando oren oren digan padre nuestro divino para la respuesta de Juan no está en el cruce ¿cómo tenían entonces un punto de referencia en cómo rezar y por eso tenían como referencia o tomaban como referencia a Juan como yo digo que ellos o sea si la referencia era obviamente Juan pero ellos estaban con esa inquietud de que les enseñe como muchos Juan entre otros Juan era judío vivió como judío y parte de ser judío era la oración correcto y si Jesús estaba enseñando que también era judío parte de su enseñanza tenía que incluir la oración me imagino que entre Juan y Jesús y los otros diferentes grupos de judíos tenían su estilo o su forma especial que era lo que preguntaban los discípulos ¿cómo vamos a orar nosotros si tú eres nuestro maestro? ¿cómo nos distinguimos de los grupos judíos? yo pensé muy bien como ok todos los que están orando los que oran de esta manera como Juan y los demás ya son parte de una elite los queremos ser parte de esa elite enséganos ahora con lo que es Juan tenía una espiritualidad que era más ascético ¿verdad? era más y tenía también sus discípulos para mí que ellos querían saber cómo ahora Juan que pide la conversión de otra manera entonces tal vez querían ser como ellos otro maestro con otros discípulos sí o sea aquí todavía la figura del bautista sigue siendo muy prominente por eso la referencia pero al mismo tiempo en Lucas la respuesta es no les enseña como Juan les enseña sus propios términos quizás sé que me voy a salir un poquito que se me vaya a tocar algo que no que no debería el Padre Nuestro la oración es lo que les enseña cuando ven siempre dicen así Padre Nuestro esta tiene sus origines en los egipcios la primera vez que escucho esa el Padre Nuestro está contenida en el libro de los muertos de los egipcios en la del Padre Nuestro sí es la primera vez que yo escucho que tiene porque y así entre paréntesis vamos a tener voy a a estudiarlo un poquito más porque hoy llegamos al capítulo 9 y esta sección del Padre Nuestro es en el capítulo 11 voy a explorar un poquito eso la primera vez que yo escucho esto pero me sorprende porque en el Nuevo Testamento no no recuerdo haber escuchado tradiciones que provengan de Egipto en el Antiguo Testamento sí a no ser que a través del Antiguo Testamento sea pintada esa tradición hacia el Nuevo Testamento la cuestión que dice el Padre Nuestro parece que también te entiende la oración del Padre Nuestro está tomada totalmente de las 18 bendiciones de la de que rezaban los judíos y o sea hay un paralelismo total o sea dentro de una tradición judía con las 18 bendiciones donde se reconoce a Dios se honra el nombre de Dios se le pide por el pan y después también casi todas las frases están tomadas de algunos de los álbumes así es muy difícil trazar el significado para los judíos y especialmente porque el libro de los muertos de los egipcios habla más bien de lo que no hicieron en la vida niegan los mandamientos de la vida moral cuando se interrogaba supuestamente en el inframundo pero si esta es una de las oraciones que más se ha comentado y es una que sí puede trazar rápido el origen el origen judío pero sería bueno ver de dónde viene la fuente donde tomas esta información padre dice que dice que el partido consignará el padre nuestro y luego viene aquí lo que es supuestamente el padre nuestro llamado a la oración del cielo pero viene aquí comparada con los que se puede y además también todas tienen tradiciones de sabiduría o sea realmente vienen muchas ideas que se compartían entre las culturas para ser al mundo la sabiduría pasaba de un lado para otro pero mañana corresponde la hora se encontra el padre nuestro en un texto egipcio el año 1000 antes de Cristo donde se recorre a la llamada oración del cielo el Dios de la tierra es el gobernante del horizonte Dios es para ser grande su nombre lo dedica a la adoración de su nombre es como que viene que haya un eco pero no creo que haya dependencia literaria y hay algo por ejemplo también en las virtudes bendito los que tardan si este y ahorita vamos a hablar de actitudes pero vuelvo a insistir en lo que a mi en lo que yo recuerdo en mis estudios del nuevo testamento conexiones con tradiciones egipcias directas o sea ciertamente bíblicas del antiguo testamento griegas pero egipcias no he escuchado vuelvo a insistir en el antiguo testamento tenemos tradiciones egipcias babilónicas persas otras pero directamente de tradiciones egipcias sanó testamento no eso no he escuchado voy a estudiar este podrán no hacerlo a las 3 de la mañana también tengan cuidado de donde viene la información en wikipedia por ejemplo de donde viene la información esta no es porque uno quiere hacer lo que venga pudim sino porque hay documentos hay todos los biblistas hay toda una tradición y esta oración del padre nuestro viene totalmente de las 18 bendiciones judías y de la tradición de la sabiduría ahora posiblemente que hay también las otras culturas como la egipcia donde se reconoce al dios también tiene el concepto por ejemplo la cultura egipcia de la crinidad or sed diría bueno y si hablamos de fuentes cuando yo también mis clases de geologías no sobre lujo hay donde me bien pero por eso les digo o sea en el mundo bíblico no hay ninguna persona que lo asocie de los biblistas que asocie esta tradición y a la vez los museos fueron muy finos pero que les parece para lo vamos a poner lo pero está bien pero este el platillo no sé si el platillo fuerte pero uno de los bandillos se cortan los se nos dejamos de tarea no nos lo vaya a dejar a nosotros de tarea pero no más lean pero si no si pero que bien esta pregunta es lo que anima un poquito más la conversación también pero vamos y esa fue además una relación pasajera al capítulo 11 verdad de las oraciones como los discípulos de Juan ayudan con frecuencia y hacen oraciones el capítulo 7 que esto es mucho más extenso en Lucas sobre la 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 tradición del bautista en capítulos 7 y 18 si ok es muy importante en esta y no o sea porque estamos bastante larguitos no vamos a leer todo el pasaje pero que elementos tenemos en este en este pasaje 18 7 y 18 al 35 primero tenemos los discípulos de Juan primero nada más quedémonos una vez más con esa expresión los discípulos de Juan por aquí se volvió a repetir los discípulos de Juan quiero insistir mucho en esto porque no solamente es un individuo no solamente es Juan sino que Juan tiene discípulos es decir es un grupo de de los seguidores del bautista algunos sugieren que tal vez que algunos de los discípulos del bautista eventualmente se convierten en discípulos de Jesús eso lo podemos ver tal vez ahí en el evangelio de Juan pero eso se lo dijo al que va a presentar entonces los discípulos de Juan reportaron todas estas cosas a Juan ¿qué cosas? tenemos que una vez más volvernos al contexto tenemos la resurrección de la viuda del hijo de la viuda de Nahí por ejemplo o la curación del centurión en el capítulo 7 entonces todas estas maravillas que está haciendo ¿cuál es la respuesta que Jesús les da a estos discípulos enviados de Juan? a estos dos discípulos ¿eres tú el que ha de venir o vamos a esperar de otro? y luego Jesús le responde vayan y cuéntenle a Juan ¿a dónde les vaya? ¿a dónde está Juan a esas alturas de la nación? en la cárcel en la cárcel entonces Juan aparentemente no ha sido testigo directo de todo lo que Jesús ha hecho y dicho vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído y luego nos da una lista de las obras que ha hecho les dice Jesús curó mucha gente de enfermedades de espíritus inmundos les dio la vista muchos que estaban ciegos en el versículo 21 entonces vuelve a repetir esta misma la respuesta lo que Jesús les dice a estos dos discípulos y lo que los discípulos eventualmente también pasan más adelante entonces les contestó ok y luego después de la respuesta que Jesús le envíe le envía al bautista con estos dos discípulos viene en el versículo 23 una frase muy importante verso 23 ¿qué dice? y dichoso a quien yo no le sirva de cárcel y eso ¿por qué lo dicen? ¿por qué lo dicen? porque algunos tal vez estaban escandalizando ¿verdad? del ministerio de Jesús entonces es un pincelazo que pone en este contexto Lucas entonces después lo que continúa en el versículo 4 cuando los mensajeros de Juan se fueron Jesús empezó a hablar a las multitudes acerca de Juan y luego le dice ¿qué fueron a ver en el desierto? sí luego ya viene la finalmente una vez más se repite aquí en el versículo 27 pues envío mi mensajero delante de ti a preparar tu camino delante de ti una vez más una alusión al pasaje tanto de Malaquías que vimos hace un momentito secundariamente también a un pasaje del libro del exo del capítulo 23 y aquí el propio Jesús da testimonio favorable de Juan pero con un balance en el versículo 28 entre los nacidos de mujer no hay entre los nacidos entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan sin embargo el último en el reino de Dios es mayor que ese primero la grandeza de Juan la diferencia de Juan pero al mismo tiempo en esta nueva etapa de la salvación también lo pone en su lugar apropiado en el versículo 29 del 29 al 30 notemos una vez más quienes son los que vienen con el bautista todos los que escucharon esto incluyendo los publicanos reconocieron la justicia de Dios porque ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan y quienes fueron los que rechazaron el bautismo de Juan una vez más los 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 doctores de la ley y finalmente en el 31 y los siguientes versos 31 hasta el 31 hasta el 35 viene una comparación con esta generación de parte de Dios con quien voy a comparar a esta generación y habla de estos niños que se sentaban en la plaza y llamaban uno al otro cantamos la flauta por ustedes y no no bailar este cantamos cantos de de duelo y no lloraron básicamente con esto con eso estaba comparando bueno de cualquier forma vino Juan el bautista con su mensaje rudo y no lloraron no se arrepintieron viene Jesús el novio que celebra la fiesta que come que bebe etc símbolos de danza de fiesta y no danzaron es decir la indiferencia del mensaje de uno y de otro y ahí el mismo lo explica en los versículos 33 al 34 el hijo del hombre es una impresión que eso se aplica a sí mismo que procede de Daniel 7 es otra cuestión verdad este que lo consideraron como un glotón y un borracho verdad amigo de publicanos y pecadores y finalmente 35 sin embargo la sabiduría está vindicada por todos sus niños por todos sus hijos sí o sea para aquellos que obtuvieron el mensaje del bautista y el mensaje eventualmente de Jesús son vindicados son justificados también podemos traducir bien eso entonces hasta aquí tenemos quiero terminar con el material juanino en Lucas entonces estos que están presentados aquí y Lucas 7 18 35 que se los voy a incluir hoy en la noche vuelvo a repetir por favor no impriman los porque todavía estoy trabajando con ellos lo pueden tener ahí en su computadora y al final ya cuando termine después de la semana ya imprimen pero lo va a seguir trabajando luego por último en el libro Los Hechos de los Apóstoles todavía continúa la figura del bautista resonando y ha sido una manera real para tomar un descansito y el primero el primero bueno el pasaje al que se refiere aquí es cuando Pablo está en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y Pablo aquí cuenta una pequeña historia una breve historia de la salvación como llegó eventualmente concluye en las vísperas de la venida de Jesús con el bautista Juan incluye el bautismo de Juan y el testimonio que el propio Juan da acerca de sí mismo y de Jesús yo no soy el Cristo y él invita a creer por otro lado en Jesús yo no soy el Cristo sino su precursor primero en Antioquía de Pisidia luego ya en Éfeso Pablo encuentra doce discípulos que habían recibido el bautismo de Juan pero que no habían oído hablar del Espíritu Santo es más ni siquiera sabían qué era eso entonces Pablo añade que el bautismo de Juan era de arrepentimiento pero que él mismo había invitado a creer aquel que venía después de él es decir de Jesús y luego ya después el propio Pablo los bautiza en el nombre de Jesús y luego reciben el Espíritu y empiezan a hablar en lenguas etcétera etcétera lo importante de este pasaje es que en estas comunidades todavía encontramos ecos y vaya entonces la figura del bautista no se redujo solamente a la región de Palestina sino se extendía a la región de Asia también donde había algunos que habían escuchado del bautista o habían recibido más aún el mismo bautismo del bautista pero es importante como Lucas por esto concluyo como Lucas a la vez que se hace heredero de las tradiciones del bautista la sedita para ponerla sobre todo con estos giros que le da que el propio Juan Bautista apunta a Jesús como el que habría de venir el el que habría de venir antes de tomar un descanso para cerrar nada más por el material del bautista que me llevó un poquito más de lo que pensaba comentarios preguntas o ya como nos vamos a agarrar un poquito de ahí yo lo capté la parte que dice que él o digo que entre los nacidos de mujer no hay ningún mayor que Juan sin embargo el más pequeño del reino de Dios es mayor que cualquiera que haya creído en el reino va a ser mayor que Juan mayor que Juan por la nueva etapa en la que se está dividiendo ya de los dividimientos del reino porque el bautista solamente apunta anuncia al que va a venir y abrir el reino pero no hay reinos en el ministerio del bautista cuando el bautista de Juan o se supone el bautista de Juan a Jesús menciona que el Espíritu Santo baja como en forma de paloma no como paloma como forma de paloma es como una visión no es precisamente una paloma si repetimos en el bautismo de Jesús 321 es muy sucinto muy sucinto 321 toda la gente fue bautizada y cuando Jesús también había sido bautizada estaba orando y el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él en la forma como una paloma no que es una paloma como una paloma y puede ser dos interpretaciones una que es la figura de la paloma que típicamente se representa para el Espíritu Santo pero la otra es como desciende una paloma no tiene que ser la forma de una paloma pero es como una paloma es el acto de descender como una paloma entonces me da la impresión de que Lucas describe a Juan o Edita a Juan de una manera me da la impresión de que su presencia no fuera mayor a la de Jesús es por eso que hace ese tipo de editoriales reconoce primero una tradición que es innegable muy fuerte aún fuera de círculos cristianos tienen que reconocer la figura de Juan porque fue lo que nos dijo al principio yo voy a escribir todo esto como un profesional historiador pero el último tiene que modelar la figura al menos en los ojos o en la pluma de Lucas de León aún ellos dos la presentan de una forma distinta Lucas va de parte con parte de José y se remonta hacia el pasado hasta Adán pasando por David y hasta Dios mismo poco a poquito ¿por qué hace esta estructura de esta forma que va no solamente hasta Abraham por ejemplo ahí es donde termina Mateo sino va hasta Adán y a Dios mismo ¿por qué? ¿qué es lo que va ¿qué es lo que quiere enfatizar Lucas? que es el Mesías ya lo irá diciendo pero en este caso con la geología ¿cuál es el punto que quiere hacer? que es de Dios que Dios es de Dios mismo no se reduce solamente al pueblo de Abraham o de Israel sino se va atrás a Adán porque el mensaje que quiere presentar Lucas es para todos los pueblos Adán es si ustedes quieren el padre de todos los pueblos Abraham es el padre de los israelitas pero Adán es el padre de todos es el antepasado de todos entonces por eso esa es la función vaya de la geología con todo este número de caracteres ¿verdad? hay cuestiones ahí interesantes en la misma geología pero vaya la nota general es esta visión y la función de la geología en Lucas en cuanto a las tentaciones perdón Lucas también expande extiende un poquito la versión de las tentaciones Marcos por ejemplo dice nada más que Jesús fue llevado que fue al desierto y fue tentado pero en el sentido nos dice cuantas tentaciones Mateo y Lucas sí nos dicen que eran responsables de las tres tentaciones en el caso de 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 Lucas es importante que 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 una de las tentaciones lo lleva el diablo lo lleva a Jerusalén porque está repetidamente haciendo referencia a Jerusalén sobre todo esto es en el camino de Galilea a a Jerusalén pero repito nada particularmente notable también en esta sección de las tentaciones de Jesús lo que sí podemos ver la controversia entre distintos grupos judíos de cómo iban interpretando las escrituras llama la atención la primera de la presión bueno convierte estas estas piedras y que el mismo diablo la va presentando porque está escrito y posteriormente Jesús le responde por qué está escrito porque era una una de las controversias en las que se juntaba la comunidad cristiana la forma de leer y interpretar las escrituras sí las distintas escuelas de interpretación en lo que se resalta finalmente en las orientaciones es que Jesús es hijo de Dios es como la conclusión Jesús como hijo de Dios los datos 3 y 9 por ejemplo en el versículo 3 el diablo le dice si tú eres el hijo de Dios manda estas piedras etcétera y luego en el versículo 9 el diablo lo tomó a Jerusalén y lo mismo si tú eres el hijo de Dios arrójate entonces esos puntos sobre Jesús como hijo de Dios en otro pasaje entonces la genealogía las tentaciones de una manera así genérica pero no es para decir ahí están las tentaciones pero no las toquen en otro pasaje que me parece de mucha importancia en Lucas que algunos estudiosos lo consideren como un pasaje a lo podemos llamar programático en Lucas 4 el 16 30 tenemos una breve transición los versos 14 al 15 4 14 al 15 es como una síntesis como la vamos a encontrar sobre todo en el libro de los hechos de los apóstoles enseñado en las sinagogas era la verdad reconocido por todos el verso 16 16 al 30 es lo que está lo que quiero resaltar en este momento conocemos la historia como Jesús va a la sinagoga viene a la sinagoga de Nazaret donde se había creado fue a la sinagoga en sábado y luego le dieron el rollo del profeta Isaías lo abre lo lee y el pasaje que lee de Isaías 61 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me da un tiro y luego para para anunciar las buenas noticias a los pobres para proclamar la liberación de los cautivos la recuperación de la vista a los ciegos para liberar a los que están oprimidos y finalmente para proclamar el año de gracia o del favor del Señor lo lee se sentó y eso es lo que me encanta de esto los los judíos en este caso de Jesús después de leer un pasaje hacían un comentario en la sinagoga sobre el pasaje lo tenemos aquí en Jesús lo vemos después en el caso de Pablo por ejemplo cuando subía cuando entraba a las sinagogas en esa obra aquí este cuál es el comentario cuál es la si ustedes quieren la homilía de Jesús de este pasaje que hoy se confieron las escrituras no sé ¿cómo? un poquito más hoy que acaban de vivir que acaban de vivir o en el hecho de estar en Dios y esta es la mejor homilía en primer lugar porque es la más cortita de todas y en segundo lugar porque no solamente repite lo dicho sino porque habla del cumplimiento de lo que se acaba de proclamar esto se está llevando a cabo esto se está llevando a cabo y en efecto en efecto acto seguido es lo que en los siguientes pasajes Jesús cura a uno que tiene un espíritu inmundo etcétera a la suegra de Pedro otros enfermos etcétera etcétera lo que predica lo hace aquí desde mi lectura muy particular quiero resaltar una sola palabrita el hoy hoy ¿qué verso es? hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje el 21 el 21 sí hoy sí hoy se ha cumplido esta es la lectura que se ha cumplido en sus oídos en su acto de oír este hoy nada más así a manera de una palabra muy titulita así nada más señalar el hoy por ejemplo en el capítulo 2.11 se vuelve a repetir el hoy es nada más una referencia temporal así como nosotros decimos el día de hoy eso no cabe duda es el significado sin más sin más elaboración pero en otras ocasiones encontramos esto tiene todavía una connotación interesante en Lucas por ejemplo en el 2.11 le dice hoy les ha nacido es el mismo hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Mesías el Señor entonces hay una conexión con la salvación el hoy está conectado con el hoy de la salvación eso es muy importante en el 4.21 es el pasaje que acabamos de escuchar en el 5.26 ¿quién dice yo? 5.26 sin embargo a ninguna de ellas fue el miedo del día sino a una viuda deserecta en la región de Chilón el asombro se apoderó de todos el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto cosas increíbles y aquí hay cosas increíbles la sanación del paralítico el hoy es una expresión de la salvación también así nada más vamos al 12 al 12.28 ¿quién dice yo? y si Dios está tan lindo vestido a la hierba del campo hoy está mañana se echará al fuego ¿qué no hará por ustedes gente de época fe? eso es menos eso es lo que lo podríamos cancelar no es tan explícito y luego el 13.32 Jesús me contestó va a agradecer a ese doctor mira hoy y mañana expulso demonios y realizó sanación pasado mañana terminaré con todo hoy y mañana el pasado tengo que seguir mi viaje porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén vuelvo repetido ya se habla el hoy se refiere al día de hoy ¿verdad? es un temporada muy correcto pero a menudo asociado al hoy de la salvación 19.5 cuando Jesús llegó al sitio alzó la vista y le dijo saqueo baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa y en el día el mismo capítulo verso 9 Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa pues también este es el hijo de Abraham entonces el hoy relacionado con la salvación 22.34 le respondió Jesús te digo Pedro que hoy antes que cante el gallo habrás negado tres veces que me conoces esa la podemos cancelar ahí no tiene esa connotación de salvación estoy buscando más un término ahí y luego 22 finalmente 23.43 ese es de la de la del ladrón arrepentido Jesús le aseguró Jesús le contestó te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso entonces el hoy de la salvación el momento presente de la salvación en el que enfatiza Lucas no sé si de urgencia pero sí de presencia actual real ahora mismo ahora mismo para discusión un poquito más adelante no sé si vas a hablar un poquito de la escatología Mateo también no no tengo pero puedes hablar pero en general un tema también importante volviendo al tema de la escatología que hablamos al principio en el cristianismo primitivo es cuando es el momento de la salvación o cuando es el momento de la segunda venida de Jesús entonces algunos consideraban hablaban de una escatología que iba a ocurrir al final en un punto determinado en un futuro pero otros hablaban de una escatología realizada que ya estaba la salvación aquí presente entonces tenemos estas dos escatologías que compiten dentro del Nuevo Testamento en el caso de Lucas él representa una escatología podemos llamar realizada una escatología que ya está presente en el momento de la venida de Jesús que ya está inaugurada aquí y ahora por eso el hoy de la salvación entonces es muy importante tener presente porque no solamente es un hoy como cronológico sino un hoy de la salvación una escatología realizada de la que se hace que nos presenta en Lucas tenemos la expulsión de un espíritu inmundo en Cafarnaúl de los enfermos que sana y los primeros discípulos del agua de Nazaret nada más los apuntos y nada más y luego leproso y luego como los 10 religiosos se oferieron a Jesús ahí hablando de leproso porque hacía un eco un poquito de la sanación de Naamán el libro de los reyes un extranjero una vez más luchando empujando la inclusión de todos que habían de los que estaban excluidos los extranjeros en este caso son ahora también partícipes de la salvación y luego después de llamar a los dos tenemos el sermón del llano que es el que o también conocido en la versión de Mateo como el sermón del monte tenemos dos versiones de las bienaventuranzas que es una parte del sermón ya del monte y ya del llano ¿cuál es lo peculiar de Lucas cuando presenta las bienaventuranzas? pues en primer lugar son más breves pero además de presentar cuatro bienaventuranzas también va a presentar como veremos un momentito cuatro hayes contrarrestantes hay de ustedes primero es la primera nota ¿verdad? otra nota es la la referencia de la segunda persona del plural ¿verdad? ¿sí? y el momento precedente bienaventurados ustedes está dirigiendo la comunidad actual a la que se dirige Lucas bienaventurados ustedes los pobres ¿sí? porque de ustedes es el reino de Dios en el caso de Mateo porque de ustedes es el reino de los cielos otra nota importante en esta primera bienaventuranza es que Lucas dice bienaventurados pobres pobres mientras que Mateo es el reino bienaventurado los pobres de espíritu porque en la obra lucana el evangelio y en Lucas hay una incidencia social ¿verdad? todo lo tenían en común y también de la opción la opción preferencial por los pobres también la inclusión de los pobres esto es notable en el evangelio que no solamente los pobres de espíritu una espiritualización de la pobreza sino una pobreza real bienaventurados ustedes los pobres cada una de estas bienaventuranzas se señala la segunda persona del plural ustedes bienaventurados que tienen hambre ahora bienaventurados que lloran ahora cuando los odian por causa del hijo del hombre etc es un mensaje para esta comunidad a la que se dirige en el momento actual en el momento presente pero por otro lado también y eso nos habla tal vez de de otro grupo social socioeconómicamente parte de la comunidad cristiana a la que se dirige Lucas donde habría algunos quienes eran económicamente bien también una advertencia unos ayes que van a aparecer varias veces hay de ustedes los ricos hay de ustedes los que están hartos ahora hay de ustedes los que ríen ahora y por último hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes tenemos estas entonces estas bienaventuranzas si ustedes quieren estas malaventuranzas no son propiamente malaventuranzas pero estas advertencias contrastantes entre unas y otras como parte del sermón no del monte sino del sermón del llano en Lucas parte de esta de esta sección del sermón del llano nos da algunas reglas tanto para el mundo para aquellos que están fuera de la comunidad cristiana como relacionarse con aquellos que no pertenecen a la comunidad cristiana como para aquellos que pertenecen a la comunidad cristiana y en la en la primera parte de esta de estas recomendaciones o más aún exigencias normas o reglas pues nos presenta estas cuatro máximas amen a sus enemigos hagan el bien bendigan rueguen aquellos que se oponen a ustedes aquellos que los persiguen entonces son las primeras cuatro máximas en relación a aquellos que no pertenecen a la comunidad la regla de oro la conocemos la verdad no hagan a otros lo que no quieran y por último casi al final este dicho con el que concluye que está casi al final del sermón sean misericordiosos como su padre es misericordioso quiero anotar esto porque en el equivalente en Mateo Mateo que se concluye diciendo sean perfectos como su padre celestial es perfecto pero la forma como lo interpreta Lucas lo interpreta Lucas de una forma muy concreta en términos de misericordia o sea hay una forma de expresarlo personalmente yo puedo decir que a los ojos de Lucas la perfección es que la perfección de Dios radica nada más en Dios que en su misericordia y de ahí que aquellos que pertenecen al reino y a la comunidad de Jesús el distintivo ha de ser igualmente como su padre en el ejercicio de la misericordia no juzguen a otros y perdonen ¿qué hay de las reglas o normas hacia dentro de la comunidad aquí es lo típico que toda comunidad hasta nuestras fechas sufre de divisiones y también de rivalidades y de criticismo y básicamente eso es lo que dice no juzguen no se juzguen no veas la la viga la paja y si tienes la viga en tu propio ojo en tu propio ojo ¿verdad? y concluye concluye con este dicho el que escucha y cumple sus palabras parece que el que edifica sobre rojo y va a ser otra otra repetición que vamos a ver ya el día de mañana sobre esta invitación es a donde se va a mover la siguiente sección esta invitación a escuchar la palabra y a cumplirla y con esta ya quiero cumplir un poquito ¿verdad? segundos este hasta este momento lo que ha hecho el evangelista Lucas es nos está presentando quien es Jesús y una figura que apareció compitiendo con la figura es muy importante fue la figura del bautista donde nos echamos gran parte del día de hoy pero primero que nada es quien es Jesús quien es Jesús quien es Jesús es el hijo de Dios es el elegido en la siguiente parte va a avanzar un poquito más quien es la identidad quien es Jesús cual es la identidad de Jesús más cual es la identidad identidad del discípulo de Jesús entonces nos va a presentar unos relatos los anuncios de la pasión y algunas exhortaciones en torno al discípulo es la siguiente parte donde se va a ir caminando como se va a ir configurando esta comunidad a la que pertenece a la que se dirige pues el león que es quiero abrir comentarios preguntas hoy tenía más más artillería más comentarios pero otros comentarios o preguntas que ustedes puedan tener que se va a ir a la que se va a Tabash